Sí, para eso venimos trabajando. Creo que tenemos que estar bien para el equipo, para generar opciones de juego también. Y bueno, también para cuando nos toque definir estar de la mejor forma. Gracias a Dios se me ha dado el anotar. Eso me gana y genera mucha confianza en parte para mí. Y bueno, seguir trabajando para poder seguir de la misma manera. Retribuirle la confianza que nos hemos ganado también mediante el trabajo. Y que el Roque nos ha puesto. Entonces hay muchas expectativas por este lindo partido que se viene. Sí, gracias a Dios ya la sobrecarga es menor. Puedes soportar el entrenamiento. Y bueno, vamos ahí también midiendo ese tipo de sobrecarga. Si estamos bien, tratar de trabajar de la mejor forma. Y pues si no, pues darle espacio a otro compañero. Pero bueno, en este caso, gracias a Dios pude salir con algún anforzaje. Algunas cuestiones que el oficio ha estado pendiente. Y bueno, vamos a trabajar más para poder retribuir esa confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!